La Asociación Civil de la Vejita Picarona trabaja con un taller textil. Tenemos la oportunidad de capacitar a mujeres que quieren aprender del oficio y también hacemos producción para entes privados. Trabajamos con un programa de manos a la obra de desarrollo social. Ellos apoyaron nuestro objetivo que era el trabajo textil. Hemos conseguido máquinas y hemos conseguido la materia prima, que era la parte fundamental para nosotros. Las chicas ahora están aprendiendo lo básico, o sea, están aprendiendo a manejar la máquina recta, la máquina remalladora. La idea es que aprendan también a armar prendas de punto. El objetivo nuestro es que ellas tengan una salida laboral. Yo pienso que si se sabe aprovechar lo que se recibe, tiene que dar su fruto. El poder trabajar y hacer cosas con tus manos, para nosotros es bárbaro. Hemos podido cumplir, como quien dice, nuestro sueño.